dime dime una nueva maquinita aquí un enmascarado como se llama mi gente arriba vamos a ver vamos a ver no 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 todo loco ahí hay no loco no 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 vamos vamos no 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 107 113 este es el primer nos quedan 6 todavía que parece que en el bolo ok vamos vamos se patea mira para símbolo méxico me 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 ¡Pero alta, alta! ¡Mainer! ¡Mini! ¡Vamos, vamos! ¡Mini! ¡Aquí había vendido! ¡Mandamos bailando! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Vamos! Doble mini tienes ahí, ¿lo viste? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ecojónate! ¡Zapate esa vaina! ¡Oh, my God! ¡Lo tienes ahí, lo tienes! ¡No, lo raro es que este es el gran ahí! ¡Vamos! ¡Zapate esa vaina! ¡Zúmbala! ¡Zúmbala! ¡Vamos! ¡That's what! ¡That's what! ¡Vamos! 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 ¡Garateca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date algo bueno! ¡Túbala ahí! ¡Wow, baby! ¡Vamos! ¡That's what! ¡That's what! ¡Vamos! ¡Que se la ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Espectacular! Bueno, mi gente, para hacer una máquina nueva la entrenamos bien. ¡Suscríbete al canal!